Y con inversiones por más de 13 mil millones de pesos, el gobierno nacional pone en marcha la primera etapa de Wi-Fi gratis. Con esto se busca llegar a mil zonas con conexión inalámbrica que tendrán una cobertura de 8 mil metros cuadrados. A lo largo de estos cinco años el gobierno ha venido impulsando de manera exitosa revoluciones en materia de vivienda, infraestructura y educación que han permitido hacer de Colombia un país más equitativo, moderno y competitivo. Por eso ahora es el turno de la tecnología. Vamos a tener el proyecto que tenemos con el ministerio, son mil zonas Wi-Fi gratuitas, estamos invirtiendo más de 13 mil millones de pesos. Este proyecto que empezó a funcionar en el centro de Bogotá tendrá dos fases. En la primera el gobierno nacional instalará dos zonas Wi-Fi por departamento, las cuales financiará y sostendrá hasta el 2018. Una en la capital del departamento, la segunda en la ciudad más poblada de cada departamento. Cada zona va a tener cerca de 8 mil metros cuadrados de alcance, va a funcionar lo que hoy llaman 24-7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana y va a atender hasta un máximo de mil usuarios en el mismo momento conectados. Van a estar en parques, en plazas o en lugares emblemáticos. Mientras que en la segunda etapa entrarán a participar los gobiernos regionales. Ahí se van a instalar 936 zonas, las restantes para completar los mil, lo vamos a hacer mediante propuestas de cofinanciación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Estas zonas le permitirán a todos los colombianos maximizar los beneficios del internet, eliminar las barreras y mejorar la calidad de servicios de celular y conectividad.